Jugamos una patrocina a este canal. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver la reseña de Sabbath World Edición Aventura, este juego de Shane Lazy que ha sacado HT Publisher. Ya sabéis que, como es habitual en este vídeo, vamos a ver la reseña de principio a fin de este juego y al final veremos las conclusiones y vuestros comentarios aquí en el directo que os tengo aquí a mi derecha. Y bueno, recordad que concretamente este vídeo no va a tener ningún spoiler a pesar de que este libro trae una aventura porque ya sabéis que las reseñas donde hablamos de libros básicos como es el caso, porque este libro es un libro básico del juego de rol Sabbath World, como es un libro básico, pues aunque tiene la aventura no vamos a spoilerla, vamos a hablar un poquito de qué va cuando lleguemos a ella, pero no va a haber ningún tipo de spoiler. Podéis ver este vídeo sin ningún tipo de problemas, nada más que un poco el principio de lo que es la aventurilla que trae. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué es Sabbath World? Sabbath World es un juego de rol que es un juego que se creó del año 2003, que recordar, que viene del juego, de lo que es el juego de Deadlands y que pretende ser un juego genérico que está en tapa blanda. Veis aquí la portada, una aventurera con una especie de escenario de nieve. Esta es la edición Aventura, que es una edición que es la más reciente ahora mismo y la que, bueno, que originalmente es de Pinnacle, de esta editorial de aquí, y que saca en España HT Publisher. ¿Vale? Y bueno, veis, infinitos mundos, infinitas posibilidades. Porque evidentemente y efectivamente con este libro podréis jugar cualquier aventura que se os ocurra. Es un juego realmente bastante pulp, este de Sabbath World. Veis aquí esta aventurera con este león. Y eso indica que, a pesar de que el juego, ya veréis, es totalmente genérico y permite jugar con cualquier ambientación, realmente las partidas van a ser muy pulperas. ¿Vale? Aquí es el índice de contenidos y la introducción. Esta introducción está en cualquier momento, en cualquier lugar. Bueno, esto es una especie de texto del propio autor para decirte un poco de qué va este de Sabbath World. Y esta introducción, que es el capítulo 1, te explica un poco lo que es un juego de rol, te habla un poco de lo que son las que necesitas para jugar, lo típico de, pues, dados, lápiz, papel, etc. Y te habla aquí un poco de las ambientaciones que tiene este de Sabbath World. ¿Vale? Tiene muchas ambientaciones. Y, de hecho, podemos usar cualquier ambientación que queramos, porque realmente Sabbath World está diseñado y está creado para jugar con cualquier ambientación. Luego pasamos al capítulo 2, que es el capítulo de personajes. ¿Qué te viene? Como es obvio, cómo crear un personaje. Empezando por el concepto, que lo tenéis aquí, que sería, pues, algo así como la idea, la ambientación, los arquetipos, incluso usar personajes pregenerados. Luego hay que elegir la especie, que en función de la ambientación, pues, habrá más especies o menos. Ahora veréis que más adelante hay unos cuantos ejemplos de especie y todas sus reglas, ¿vale? Pero, por ejemplo, una ambientación como Deadlands, pues, obviamente, ahí solamente podéis jugar con humanos, pero hay otras ambientaciones con más razas. Por ejemplo, Pathfinder en Sabbath, ¿vale? Luego tenéis aquí esto de aquí, que sería, bueno, pues, ya ir eligiendo las desventajas, ¿vale? ¿Qué es esto de las desventajas? Bueno, las desventajas serían como algo que tiene el personaje que, obviamente, le concede cierta desventaja con respecto a los personajes normales. Hay muchos tipos de desventaja, pero, principalmente, hay que tener en cuenta de cada desventaja que nos dé, nos dará un punto de desventaja que luego podremos canjear para obtener una nueva ventaja o subir algún que otro, algún atributo que queramos más adelante, ¿vale? Después está esta parte de aquí, que son los rasgos, ¿vale? Los rasgos, básicamente, hay varios tipos de rasgos. Los básicos son los atributos, que son agilidad, astucia, espíritu, fuerza y vigor, ¿vale? Tenemos estos atributos que, básicamente, se definen, ya lo veremos ahora después, por lo que sería una cadena de dados, ¿vale? Empezando por dados de 4, dados de 6, dados de 8, dados de 10 y dados de 12, que sería el máximo. A la hora de repartir los puntos, empezamos con dados de 4 y podemos repartir 5 puntos. Cada punto, pues, te da una subida de dados de 4, dados de 6, etcétera, ¿vale? En la página siguiente, ya veis que más rasgos serían lo que sean las habilidades. Las habilidades, hay que... Hay 5 básicas y esto es algo muy interesante porque las habilidades... Hay 5 de ellas, que son las básicas, dependiendo de la ambientación que estemos jugando, que van a empezar con dado de 4. Y todo el resto de habilidades van a tener ningún dado. Y tenemos hasta 12 puntos que repartir. Y estos 12 puntos lo que hacen es que cada uno de los puntos que repartamos van a tener, pues, un dado más. Las básicas van a tener como mínimo un dado de 4, estas 5 básicas, y las otras vas a poder subirlas o no. Y, de hecho, se podrán hacer tiradas sin entrenar, ¿vale? Aquí tenéis, pues, todo esto que os estoy comentando aquí, ¿vale? Luego tenéis esto de valores derivados, que sería calcular el paso, que es el movimiento, la parada, el tamaño, la dureza, etcétera. Y aquí ya lo que serían las ventajas, ¿vale? Que es lo que os he dicho antes, que serían, pues, algo distinto, que hace que el personaje, pues, tenga una mejora con respecto a otros personajes. Pero cada ventaja que cojamos cuesta 2 puntos de desventaja que tenemos que haber gastado antes. Por cierto, los puntos de desventaja como máximo podemos tener 4. Aunque cojamos más desventajas por roleo, no tendremos más puntos de desventaja, ¿vale? Y luego ya, pues, tenemos por ahí lo que es el equipo, detalle de trasfondo, etcétera, ¿vale? Obviamente el equipo va a depender de la ambientación y lo detalle del trasfondo, pues, ya un poco de cómo se lo montan los jugadores, ¿vale? Bueno, pues, sería un poco, pues, todo lo que sería la creación, el proceso de creación de personajes. Veis que ya hay una parte aquí de especies, donde tenéis aquí, pues, la especie esta de acuariano. Y si vamos pasando, pues, veréis que hay mogollón de especies para poder ambientar nuestras partidas y que, pues, algunas pegan con algunas ambientaciones, algunas pegan con otras, por ejemplo, enano, pues, pegaría con una ambientación de fantasía medieval. Aunque, como diría Josep, podéis usar enanos en cualquier ambientación que se os ocurra, ¿vale? Y veis aquí, bueno, pues, básicamente todo esto de las razas que hay de ejemplos. Hay una tabla, vaya, de creación de especies. Podemos hacer nuestras propias especies tirando de tablas. Y es que este juego, ya os he dicho, que pretende ser un juego genérico. Que, bueno, ahora después, en las conclusiones, hablaremos de lo que es un juego genérico, ¿vale? Pero resumiendo, pues, aquí tenéis, pues, formas de crear personajes, pues, especies más avanzadas, ¿vale? Luego aquí tenemos la lista de desventajas, que, pues, obviamente, tenemos aquí un montón. Bueno, voy a ponerme así, porque esto, si no, son muchísimas páginas de desventaja. Luego tenemos aquí, aparte de todas estas desventajas, pues, tenemos una lista de desventajas. Y luego ya, pues, lo que serían los rasgos aquí. Hablar un poco de los atributos, cuáles son las habilidades, cuándo usan los atributos, cuándo usan los rasgos, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos, pues, varios ejemplos de habilidades y todo esto que tenemos por aquí. Hablándote un poco del tema este, ¿vale? Y, bueno, con esto, ya teníamos, por cierto, fijaos que veis que algunas tienen una estrellita, algunas habilidades, esas serían las habilidades básicas de la ambientación, pues, básica, entre comillas, de Savage World. Pero cada ambientación tiene sus propias habilidades básicas, ¿vale? Aquí tenemos la lista de ventajas. Y lista de ventajas, pues, también hay varios tipos. Ventaja de combate, como he visto aquí. Luego tenemos por aquí, ventajas de liderazgo, como podéis ver ahí arriba. Ventajas de, aquí, ventaja de liderazgo. Y, bueno, pues, obviamente, hay un mogollón de opciones y de ventajas. Hay que decir una cosa de Savage, es que esto, este libro, te permite jugar cualquier juego de rol, cualquier partida de rol que se te ocurra, con este tono, yo os he dicho un poco pulp. Pero, realmente, la coña que tiene Savage World es que luego, cada libro de ambientación, como veremos después, o veremos en próximos vídeos, de Deadlands, por ejemplo, tiene sus propias ventajas, desventajas, tiene sus propios arquetipos, su propio equipo, y, obviamente, todo relacionado con lo que es ambientación. Tenemos aquí una parte, que sería la parte de avance, que en esta tablita de aquí vemos lo que son los rangos de avance, como podéis ver ahí. ¿Qué es el avance? Bueno, básicamente, el avance es que se tiene que dar, bueno, ¿cuánto avance será? Es como la experiencia. ¿Cuántas veces se deben dar avance a los jugadores? Bueno, si es una campaña corta, o una aventurilla, aventurillas cortas, pues cada sesión se les puede dar un avance a los jugadores. Si son campañas más largas, pues cada dos sesiones, o cada tres sesiones. El máster va a depender un poco. Yo diría, incluso, que se le pueden dar avances cuando se alcancen ciertos hitos en lo que es la campaña que se está jugando. Por ejemplo, si están jugando una campaña, pues, de Space Opera, y están intentando infiltrarse en unas instalaciones enemigas del ultra imperio maligno de esa Space Opera, pues a lo mejor, hasta que no consigan infiltrarse y obtener el objeto que quieren conseguir de esas instalaciones, pues no se les puede dar el avance. Y el máster lo puede gestionar un poco como quiera. Y aquí vendría, pues, un poco, en función del número de avances que tengan, pues, lo experimentado que es el personaje. ¿Qué se puede hacer con estos avances? Bueno, con estos avances se pueden hacer por varias cosas. Se puede, pues, por ejemplo, obtener una ventaja, o, por ejemplo, aumentar una habilidad, si esta habilidad es igual o superior al atributo, ¿vale? O se pueden mejorar incluso dos habilidades si son menores que los atributos, o incluso, se podría quitar una desventaja, o subir incluso un atributo, ¿vale? Todas estas las cosas que se pueden hacer con lo que serían las mejoras. Aquí tenemos, por cierto, la tabla de sumario de desventajas, el sumario, el resumen de la creación del personaje, y veis todas estas desventajas y todos estos rasgos aquí con un montonazo de tablas, y aquí todas las ventajas también listadas para tenerlas a mano, o un montón, ¿vale? Son muchísimas ventajas para tenerlas a mano en lo que es esta parte final del proceso de creación de personajes. Estaréis viendo las imágenes que, además, que lo veis aquí, que imágenes hay de todo tipo de ambientaciones. Recordad que Shabbat World es un juego genérico que se puede jugar en cualquier ambientación, y esto es súper importante y es el objetivo principal de este Shabbat World. Bueno, pasamos al capítulo de equipo. El capítulo de equipo básicamente te da unos fondos iniciales que son 500 créditos, aunque obviamente depende de la ambientación, no te van a dar créditos en una ambientación como por ejemplo Deadlands, ¿vale? Y bueno, pues después tienes que calcular el tema de por cierto de la carga que viene por ahí y te indica, bueno, te viene aquí un montón de rasgos del equipo, de las armas y tal. El tema de la carga te indica que es interesante que pases de ella salvo que los jugadores sean muy musking, ¿vale? Si quieres pasar de la carga, pases. Te vienen un montón de rasgos de las armas y luego te vienen pues listas de armas, ¿vale? De armaduras que tiene fuerza mínima, se suma la dureza entre paréntesis, en plan, tú tienes una dureza que es un rasgo calculado, pues lo que es la armadura te da un poquito más de dureza, ¿vale? Y si te disparan con un arma que penetra armadura, pues cuenta solo tu dureza y no lo que es la dureza que te da armadura, ¿vale? Está pues esto de las armas, bueno, este es el equipo misteráneo, luego aquí tenemos la protección, las armaduras, tenemos por aquí armas personales y bueno, pues listas de armas. Fijaos más o menos cómo son las armas, ¿vale? Veis ahí la fuerza, estas son armas medievales como podéis comprobar, ¿vale? El coste, las notas, etcétera, ¿vale? Todos los rasgos y todas estas cosas que tienen por aquí, ¿vale? Tampoco hay mucho más, tienen armas de pórmula negra, pistolas, rifles contemporáneos, ametralladoras, láser futuristas, armas especiales si quieres usar cañones, etcétera, ¿vale? Bueno, pues todo esto está aquí listado en vehículos también, las reglas para usar vehículos, ¿vale? Obviamente habrá vehículos, bueno, el tamaño, la maniobra, velocidad máxima, la dureza, la tripulación, todo esto, pues obviamente habrá ambientaciones donde los vehículos sean más comunes y habrá otras ambientaciones como por ejemplo vehículos marítimos como este que vemos ahí, pues serán más típicos, ¿vale? Vemos aquí vehículos militares de la Segunda Guerra Mundial, incluso vienen ambientaciones, ¿vale? Aeronaves, etcétera, ¿vale? Y bueno, llegamos más o menos al 33% del libro con lo que es la parte del reglamento, ¿vale? Veis aquí lo que es la parte de la ambientación y pasamos ya a ver cómo funcionan las reglas, ¿vale? El juego, básicamente los jugadores son comodines, ¿veis abajo eso de ahí que pone red y viene una especie como de simbolito? Bueno, pues eso es básicamente el simbolito de los comodines en Sabbath World genérico, cada una de las ambientaciones tendrá un simbolito, bueno, ¿y qué es un comodín? Los personajes son comodines y habrá villanos y personajes específicos que también serán comodines y los comodines son como personajes especiales y que son algo mejores que las masillas que no son comodines, ¿vale? Que se puede decir así. ¿Qué reglas tienen los comodines? Bueno, los comodines básicamente pueden llegar a sufrir tres heridas, pueden usar un dado salvaje además del propio y bueno, básicamente pues son más especiales de lo normal, ¿vale? Bueno, ¿y qué es eso de las heridas? Ya lo veremos después en la parte de daño, pero un personaje normal, aparte de quedar aturdido, luego puede sufrir tres heridas antes de quedar, pues entre comillas, incapacitado y pueden tener riesgo de morir. Sin embargo, un personaje que es un masilla en el momento que recibe una herida pues ahí se queda en el sitio, ¿de acuerdo? Y luego está el dado salvaje. A la hora de hacer las tiradas lo veremos ahora, tú simplemente tiras el dado asociado a la habilidad o al atributo que estás tirando. Veremos ahora que los dados pues obviamente tienen alcanzo una dificultad, la dificultad es cuatro normalmente y tienen pues tener un bonificador, un penalizador, etcétera, ¿vale? Bueno, pues obviamente tirar un dado de doce es mejor que tirar un dado de cuatro, pero aparte de tu dado, de tu habilidad o tu atributo que tires, para tirar un dado salvaje que es un dado de seis y ese dado de seis solo lo van a tirar los comodines y entre los dos el que saque el más alto es con el que te quedas y además hay que tener en cuenta una cosa, en este juego, en Sabbath World, los dados explotan. Eso quiere decir, no quiere decir que lo tires y tres, dos, uno y pum, te explota en la cara, no, sino que si sacas la mutuación máxima del dado pues vuelves a tirarlo y lo sumas y puedes seguir sumando, o sea que si sacas tiras un dado de seis y sacas un seis, lo tiras otra vez y sacas otro seis y lo tiras otra vez y sacas un cuatro, sumaras seis más seis más cuatro, dieciséis en total. Eso es algo muy importante del tema de los dados y aquí está todo el tema de los dados, las explosiones y todo esto que os acabo de explicar ahora, ¿vale? Y bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, si sacas dos unos en los dos dados es una pifia, ¿de acuerdo? Y si haces una tirada en una habilidad que no tienes entrenamiento pues sería un dado de cuatro menos dos lo que tiras, ¿vale? Y bueno, sería un poco todo el tema de las reglas, ¿vale? Vamos a entrar en la parte de, pues tiene aquí tiradas opuestas, hay una cosa muy interesante que, bueno, que obviamente aparte de que puede haber tiradas enfrentadas, está esto de aquí que son los venis y bajo mi punto de vista esto de los venis que sería algo así como una especie de diminutivo de bonificación en inglés o algo así, bueno, ¿qué es un veni? Un veni son unas fichas, se pueden hacer con fichas de póker, incluso aquí tenemos ejemplos de venis con fichas de póker, son puntos que se conceden a los jugadores y que pueden servir para hacer ciertas cosas concretas en el juego, ¿vale? De hecho, se empieza siempre con tres cada sesión y cada vez que haces una acción heroica o cada vez que sacas un joker en la iniciativa, ya veremos a después cómo funciona la iniciativa en el combate, pues básicamente se concede un veni a todos los jugadores y esos venis pues tienen multitud de uso, ¿de acuerdo? Puedes influir en la historia, puedes recuperar punto de poder o aturdimiento, puedes repetir tiradas de daño o de rasgo, puedes sacar una nueva carta, puedes hacer una tirada de absorción, que sería cuando te hacen daño pues gastas el veni e intentas absorber el daño y esto, ya veréis después qué es lo que es la moneda de cambio de este juego y lo que hace que sea un juego tan pulpero más allá del uso de este dado salvaje como os he visto antes, ¿vale? Bueno, vamos al combate, ¿vale? Que empieza aquí lo que es el combate. El combate, cada ronda de combate se reparte en cartas para la iniciativa y son cartas de una baraja de póker de toda la vida pero que tiene que tener jokers, tiene que tener dos jokers, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos jokers pueden ser especiales, ¿vale? Se reparte una carta a cada jugador y una a cada grupo de monstruos y se coge el número más alto empezando por el as y ese es el que empieza. En caso de que haya empate de casa donde haya varios números va primero las picas, luego los corazones, luego los diamantes y luego los tréboles, ¿vale? Y el que tiene el joker puede decidir actuar en el turno que quiera incluso puede interrumpir el turno de otro personaje o otro grupo de enemigos y va a ponerse en medio, ¿vale? Porque el joker le permite como esa versatilidad y eso sería cada ronda, se van repartiendo repartiendo cartas. ¿Veis que? Se puede usar baraja española siempre que tenga comodines, ¿vale? Y viene aquí pues a cómo funciona esto que os he dicho de lo que es la iniciativa, ¿vale? Así de fácil es cómo funciona la iniciativa en Sabbath World y es pues muy dinámico, ¿vale? Luego, ¿qué podemos hacer en cada turno? Bueno, pues veis ahí que en tu turno puedes hacer un movimiento y una acción y las acciones pueden ser, por ejemplo, correr, atacar, apoyar, etcétera. Y hay una regla adicional que te explica más adelante que incluso si quieres hacer más de una acción puedes hacerla pero teniendo un penalizador de menos dos en cada una de las acciones. Por lo tanto, si por ejemplo hacemos tres acciones pues tenemos menos cuatro en todas las acciones. Ojo que es chungo, Recordad que en este juego aunque la dificultad sea cuatro tiramos solamente un dado y tenemos que sacar cuatro más, no es tan fácil, ¿vale? Entonces si hacemos tres acciones nos arreglamos bastante, ¿vale? Normalmente vas a hacer un movimiento y una acción y ya está, ¿vale? Pero bueno, tenemos la acción esa de hacer un movimiento que viene aquí cómo funciona el movimiento y una acción, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos pues cómo funciona por terreno difícil, los peligros, etcétera. Y aquí ya tenemos lo que serían los ataques, ¿vale? Hay dos tipos de ataques que serían cuerpo a cuerpo y a distancia. Cuerpo a cuerpo sería el valor objetivo, la dificultad, sería igual la parada del enemigo que queremos atacarle, ¿vale? La parada es dos más la mitad que lo tengan en pelear, ¿vale? Y luego ataque a distancia sería pues usando esta tabla que viene aquí, ¿vale? En función de la distancia que tenga el arma, pues a distancia corta sería pues cuatro, a distancia media sería pues cuatro, pero hay menos dos a la tirada, larga y extrema como podéis comprobar ahí, ¿vale? Eso sería un poco pues cómo funciona. Bueno, en este juego se puede apuntar, en este juego te puedes poner en cobertura, pero todo esto está en reglas adicionales. La base del juego no es muy complicada, pero ya veréis que después hay un montonazo de reglas adicionales que pueden complicar bastante el juego y que sinceramente, aunque aquí viene ya que sea casi de esa forma, yo recomendaría también empezar usando solamente las reglas básicas e ir metiéndolas poco a poco según vayamos queriendo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la munición, en función, hay armas que pueden disparar varias balas en el momento, cadencia de fuego, vaya, y cuántas balas gastas si haces mucha cadencia de fuego y bueno, básicamente ya sabéis, las típicas reglas pues para lo que es el ataque, ¿vale? Y aquí ya tenemos lo que sería el daño, ¿vale? El daño pues va a depender según el arma que usemos, habrá armas que son cuerpo a cuerpo que será pues fuerza más cuerpo a cuerpo y luego otras armas que será pues en la que diga el arma ya está, ¿vale? Se compara con la dureza y aquí viene el tema de las heridas, el tema de las heridas que es esta tabla de aquí es un poco tricky, ¿vale? Si se tiene éxito y la víctima no está aturdida pues se le aturde, pero si se tiene éxito y la víctima está aturdida pues se le hace una herida, ¿vale? Ojo, que luego fijaos, si la víctima está aturdida y se le hace un aumento, un aumento a sacar cuatro más de la dificultad, ¿vale? Pues se le hace aturde y una herida y también se le aturde y una herida aunque estuviese aturdido, ¿vale? A partir de aquí ya siempre es lo mismo esté aturdida o no. Si le hacen dos aumentos, se le aturde y dos heridas. Si le hacen tres aumentos, se le aturde y tres heridas, etcétera, ¿vale? Y si alguien se le hiere estando con tres heridas, pues eso puede ser, lleva a la incapacización, a ver si lo digo bien, incapacización, incapacitación, ya lo he dicho bien, por fin, y a las lesiones. Esta es la tabla de lesiones. Anda que estoy bien hoy, se me traba la lengua. Bueno, ¿veis esto? La regla de oro, os lo explico la regla de oro. ¿Veis esto de la tirada de absorción? La tirada de absorción es que simple y llanamente podemos gastar un venis para intentar absorber las heridas que nos han hecho, ¿vale? Esto solo lo pueden hacer obviamente quien tenga venis para hacerlo, y veis ahí la hora de oro que esto de la hora de oro ¿qué es? Bueno, básicamente en la vida real se supone que siempre que alguien sufre una herida muy traumática o tiene algún problema muy chungo, hay como una hora en la que si se le trata médicamente en esa hora pues tiene más probabilidades de sobrevivir que si no se le trata. Bueno, pues en este juego se aplica esta hora de oro al máximo y a la hora de curar de forma no natural a un personaje hay que intentar curarle en esa hora porque si no pues cuesta más como curarle, ¿vale? Y bueno, viene aquí esta regla de curación que os he dicho ahora y a partir de aquí ya lo que serían las reglas especiales como abandonar el combate, aferrar, que sería como agarrar, apuntar y bueno, pues yo que sé, cobertura, desarmar y todo lo que se os ocurra, ¿vale? Hay que ir un montón de reglas y pues están aquí todas para que podáis ver, ¿vale? Y bueno, reglas de combate hay a cholón, pues estoy viendo por aquí por ejemplo ataques de área cuando se dispersan, yo que sé, empujones, las reglas para usar una escopeta, qué ocurre cuando hay algún inocente y se quiere disparar, si se quiere hacer un golpe de gracia, si se quiere usar una mano torpe, cómo recargas, cómo preparas un arma, qué ocurre con el retroceso, las reglas de retroceso son importantes si usas varios disparos, ¿vale? Tienes que usar el retroceso, las reglas de sorpresa, las reglas de los trucos que se pueden hacer, etcétera, un montón de reglas de combate que son adicionales, ¿vale? Luego tenemos un capítulo que es el capítulo de subsistemas, ¿vale? Que son herramientas extras para el máster, aquí tenéis el resumencillo de todos estos subsistemas que hay y hay de todo, hay, por ejemplo, está la regla de aliados que serían, pues, penejotas controlados por el jugador y que les pueden ayudar, pues, a resolver ciertas situaciones, tenemos reglas, por ejemplo, de combate de masas, ¿queréis hacer un combate de masas? Pues aquí tenéis todas las reglas de combate de masas, pues, para jugar, pues, batallas de todo tipo de ambientaciones, obviamente, reglas de conflicto social, obviamente, queréis hacer una regla que, por ejemplo, en plano típico de vampiro en el isio, pues, ahí, que ocurre en combate social, exploración de hexágonos, exploración de lugares en plan fantasía medieval, o incluso en un mundo actual, pues, ahí tenéis reglas para explorar y viajes con todo tipo de desplazamiento y demás. Interludios, esta regla es muy típica también, podéis hacer un interludio, además, que hay una tablita aquí abajo que se saca una carta, tienes que al jugador en el interludio describe una historia, algo relacionado a lo que se haga la tabla y si lo hace guay y todos están de acuerdo, pues, se le concede un Benny, ¿vale? Reglas de miedo, queréis jugar en un juego en una ambientación tipo La llamada de Chulo o algo así, bueno, y tenéis ahí la tabla de terror y las cosas que puedan ocurrir, los peligros que ocurren si, por ejemplo, te quemas, te caes de un sitio muy alto, hay una explosión, pues, todo esto, obviamente lo tenéis aquí. Bueno, obviamente, infinidad de reglas que tampoco voy a decirlas todas, reglas de persecuciones, reglas de persecuciones, por cierto, se usan cartas de póker, hay aquí un ejemplo y veis ahí la baraja de póker para usar las persecuciones, ¿vale? Este juego usa baraja de póker y usa fichas y para poder representar todo esto, ¿vale? Y bueno, pues, tenemos aquí redes de contacto, reglas de ambientación, etcétera, etcétera, hay un montonazo de reglas y, os voy a enseñar alguna imagen para que veáis, ¿vale? Y, pues, punto de habilidad, recuperación heroica y veis que, por cierto, estoy parando, me he paseado las imágenes porque veis que todo el manual es a color y con imágenes muy molanas, reglas de riqueza, también, por cierto. Y bueno, veis que subsistemas, yo diría que es la parte que es más gruesa del manual porque realmente trae muchísimo lo que son sus sistemas. Bueno, vamos a los poderes. Los poderes es una parte muy interesante porque habrá ambientaciones donde haya magia, magia o hechicería. Habrá ambientaciones donde haya superpoderes. ¿Podéis jugar un juego de superhéroes? Podéis con Savage Wall, pues habrá ambientaciones con superpoderes. Habrá ambientaciones con ciencia superavanzada, con bendiciones divinas, pues todas estas se consideran poderes en Savage Wall y tenemos trasfondo como por ejemplo trasfondo de ciencia extraña, que este que veis aquí, trasfondos arcanos, por ejemplo, yo que sé, de magia, para poder usar magia, trasfondos arcanos de dotado, que este es el de WhatsApp, ¿no? Pues trasfondos que te permiten hacer como poderes. Y luego, con estos puntos de poder que te conceden estos trasfondos, pues tienes aquí un listado de poderes que no es ni más ni menos que una especie de lista de conjuros, pero que son una lista de conjuros un poco especial porque son conjuros que algunos son arcanos, otros son, pues casi, como tecnológicos y cosas curiosas y que se adaptan obviamente a cada una de las ambientaciones, ¿vale? Bueno, pues una lista de conjuros chamanísticos, por ejemplo, conjuros muy tochos y que, pues tiene en esta parte de poderes, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, como que estamos para crear zombies y cosas de esas, ¿vale? todo tipo de conjuros y de poderes, se quiere sumar y de poderes, ¿vale? Lo tenéis aquí. Bueno, vamos al capítulo número 7 que es el capítulo de bestiario. Este capítulo, pues te vienen los rasgos que tienen las criaturas que veis ahí, pues acuáticos, más aliento, etcétera. Las criaturas, pues tienen, obviamente, ahí veis ahí un dragón en la ambientación medieval, pues obviamente las criaturas pues tienen sus rasgos y después de ver sus rasgos pues vemos las estadísticas de estos monstruos y ya veréis que algunos monstruos, voy a pasar para que veáis alguno, que aquí, infeccioso, resiliente, regeneración, por ejemplo, araña gigante. Veis ahí una araña gigante y veis aquí, ¡ay! Así, veis lo que son las estadísticas y tal. Aparte de sus estadísticas, pues tienen, por ejemplo, araña gigante, pues tienen trepamuros, veneno, telaraña, etcétera. Obviamente, cada uno de los monstruos pues tiene sus propias características. Pero fijaos que hay algunos, como el dragón, que tienen el simbolito este que os dije, que es el simbolito de que es un personaje comodín, un penejota comodín. Fijaos que el caimán no es comodín, el draco no es comodín, el elemental no es comodín. Eso quiere decir que el dragón usa un dado salvaje y tiene hasta tres heridas. Es más chungo de matar, ¿vale? Y quien dice dragón, dice pues hombres lobo, dice gusanos gigantes, dice pues todo tipo de cosas, gatos domésticos, obviamente el gato está ahí también, y todo tipo de monstruos que podéis imaginar que están en la ambientación, ¿vale? Centinelas, constrictos, mercenarios, tenemos aquí esto es un toro, el toro, pues está también, una imagen de un toro, un vampiro, el vampiro anciano es comodín, el vampiro normal no, etcétera. Bueno, capítulo de dirección. Este capítulo, pues obviamente, son consejillos para el máster y lo que os he dicho antes, aconseja empezar usando las reglas poquito a poco. ¿Por qué? Porque te fijas esta ambientación, esta imagen de ambientación que mola un montón. Bueno, ¿por qué? Pues obviamente es un juego que las reglas de base son súper sencillas, pero si usas todo de golpe, pues te puede llegar a abrumar, es mucho mejor empezar poquito a poco. Y una parte, bueno, vienen tipo de campaña, patada a la puerta, consejo de dirección, etcétera, ¿vale? Y una cosa que a mí me mola mucho, esto por cierto es una imagen que veis aquí, pues superhéroes, ¿vale? Se puede jugar con superhéroes, se puede jugar con superhéroes, ¿vale? Bueno, hay una cosa que a mí me mola mucho, esto, que es los consejos sobre los venis, ¿vale? Viene aquí venis, ¿veis? Y te aconsejan, pues consejillos sobre cómo usar estos venis. Y aconsejan que se use, que se den muy generosamente. No ser un máster agarrado dando venis. ¿Por qué? Porque el máster puede pensar, bueno, y si doy muchos venis, igual la partida se desmadra demasiado. Y el consejo que dan aquí es que ocurre justo lo contrario. Cuando se dan pocos venis, los jugadores tienden a guardarlos, atesorarlos y gastarlos en momentos críticos. Lo cual hace que, pues sea como un poco menos pull y menos divertido. Pero si se dan alegremente, los jugadores, como saben que tienen muchos venis, los van a gastar en un montón de situaciones. Y ser un máster agarroso con venis representa que haya partidas mucho, mucho más divertidas, ¿vale? Y bueno, aquí un poco de ritmo en combate, interpretar las tramas, cómo funcionan los extras, etcétera. Y, por último, tenemos aquí lo que es los protoseres de la ciénaga negra, ¿vale? Esto es la parte que os he dicho, que no voy a hacer spoiler. Y básicamente es una aventura post-apocalíptica en un mundo lleno, en un mundo lleno de mutaciones, donde la tecnología actual, en el momento en que se juega la partida, es casi como medieval, ¿vale? Los personajes están en un mundo en el que tienen una ciénaga. Bueno, resumiendo, están en una aldea junto a un pantano y resulta que había unas desapariciones, ¿vale? Empiezan a investigar estas desapariciones y en ese pantano, es un futuro post-apocalíptico, como os he dicho, pues ahí la tecnología es muy cutre y muy antigua, ¿vale? Pero van a descubrir algo que se sale un poco de esta tecnología, no quiero enseñaros el mapa, pero sí voy a enseñar esta imagen para que veáis que es una aventura un poco especial, ¿vale? Hasta ahí lo voy a dejar, ¿vale? Vienen aquí pues lo que serían las criaturas y lo que aparecen en la aventura y hasta aquí pues todo lo que es todo lo que es la aventura. Tenemos una parte de sumario de estados al final, si queremos ver pues todos los estados, por ejemplo, distraído, vulnerable, aferrado, inmovilizado, etcétera, una plantilla de áreas, esto es muy curioso y diréis, joder, una plantilla de áreas, estos daños andragos, bueno, es que esto se puede jugar, de hecho, está pensado, si se quiere, para jugarlo con miniaturas y cuadrículas, así que se pueden usar áreas, efectivamente. Pues tenemos aquí esto de las áreas que evidentemente si no lo imprimís pues a lo mejor no resulta muy útil, ¿vale? Y luego tenemos aquí lo que sería la hoja de personaje que viene ahí arriba, pues la agilidad, astucia, veis lo de los dadetes, ahí se ve los dadetes, viene el nombre, la especie, los venis y tal y vienen ahí las habilidades. Fijaos, por cierto, que en la parte de ventajas y desventajas viene ahí una N, una E, que sería pues novato, experto, veterano, etcétera, heroico, legendario y son los avances que se van a ir cogiendo. Al principio se van cogiendo avances hasta que llegas a 5, en el momento que llegas a 5 ya eres novato, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos la hoja de personajes de aliados, etcétera y bueno, pues hasta aquí ya lo que es Sabas World con el índice final y esta parte donde vemos la imagen de aquí jugando a Sabas World con sus personajes detrás, ¿vale? Y bueno, todo esto es el contenido de este Sabas World edición aventura, este juego de rol genérico que trae HT Publisher al español. Vamos a ver las conclusiones las conclusiones y después leo todo lo que habéis comentado que imagino que será mucho porque no sé si llevo medio ahorita con la reseña o sí, ¿vale? Bueno, primero, como siempre el continente de esto, el continente ya sabéis lo que es el librito y vamos a analizar el material, ¿vale? Es un libro de tapa blanda que pone por aquí mis anotaciones de tapa blanda de papel satinado es tapa blanda creo que se llama rústica si no me equivoco a todo color 320 páginas y PDF incluidos te dan unas tarjetas o pienso en la tarjeta pero no voy a enseñar el código porque de hecho aún no lo he canjeado te dan unas tarjetillas que es como esta y las tarjetillas pues te dice un codiguillo donde puedes ir y descargarte el archivo en la página web de HT Publisher, ¿vale? Luego, el arte el arte del juego es un arte muy colorido como podéis ver aquí muy variado muy heterogéneo y personalmente me encanta es decir que las ilustraciones del juego son espectaculares trae ilustraciones a todo color súper bien realizadas con un arte de hecho de todo tipo pero además es que te vienen imágenes de todas y cada una de las ambientaciones que se te puedan ocurrir y más es brutal el tema del arte a mí una cosa que me ha gustado muchísimo Luego este tengo aquí puesto quizás es el juego genérico más exitoso si no contamos el D20 y voy a explicar esto del D20 el D20 originalmente Daños and Dragons y todos los D20 de principio del siglo no eran un genérico pero ya sabéis que realmente sí que salieron libros que pretendían D20 moderno D20 medieval incluso salió la llamada de Chulo en D20 y cosas así ya sabéis y el D20 fue un genérico entre comillas bastante exitoso pero si no quitamos eso que D20 no pretendía ser yo creo un genérico per se aunque hubiese proxys genéricos del D20 para mí y más que GURPS este Sabbath Wall ha sido el genérico más exitoso quizás no estoy de acuerdo conmigo pero para mí lo es y viene a traer un sistema de reglas que podemos usar en cualquier ambientación que se nos ocurra pero siempre teniendo en cuenta que nos van a quedar partidas muy pulperas y muy aventureras y a mí el subtítulo a este edición aventura me parece súper acertado súper acertado para ponerle a este Sabbath Wall a ver qué más cosas tengo puesto por aquí bueno muy frenético muy pulp el mejor sistema para muchas ambientaciones y esto me explico hay ambientaciones que se prestan ser jugadas en un entorno en un sistema que te haga que sea más pulpero e incluso hay juegos cuya ambientación quizás no ha sido creado aún su mejor sistema para jugarlos y que hay adaptaciones para Sabbath Wall no voy a hablar solo de Deadland o de otras ambientaciones creadas exclusivamente para Sabbath no incluso ambientaciones como Star Wars hay una versión para Sabbath que para muchísima gente es la mejor versión para jugar a Star Wars usando Sabbath Wall y quien dice Star Wars dice igual Conan o dice igual cualquier historia del género pulp que se nos ocurra ya sabéis de este género que se creó a principios del siglo XX pues eso con respecto a Sabbath pero es que luego tenemos la adaptación que han hecho para Pathfinder y para muchos la adaptación de Sabbath que yo no la he jugado pero ya sabéis que me gusta mucho Pathfinder es incluso mejor que la original de Python por lo tanto tenemos un genérico que no solo está súper presente 20 años después sino que es cada día se hacen más cosas para él se ambientan más lo que serían ambientaciones en él y es un juego que merece la pena conocerlo y jugarlo no sé si tengo algo más por aquí bueno la última versión de la edición de la aventura y está muy pulida y como os he dicho bajo mi punto de vista es imprescindible tener Sabbath Wall en vuestra colección bajo mi punto de vista porque sí hay que tener un genérico hay que tener Sabbath Wall para poder jugar lo que quieras en cualquier momento y poder ambientar cualquier pues mundo que se os ocurra bueno pues esto es el resumen final bueno ha sido intensa vamos a ver que he comentado a ver a ver Edu dice siempre he querido jugar Sabbath pero nunca tuve la oportunidad en Foundry tienen un montón de contenido oficial a precios bastante altos dados explosivos matando dragones con cortaguñas desde 1984 no tengo ni idea de cómo funciona de cómo va lo de Sabbath en Foundry pero bueno lo investigaré lo investigaré Edu y a David David dice también también pasaba en Rollmaster si Sauron estaba 100% estaba 100% a salvo no tapa muy buenos días Jairo está por aquí también para Sabbath Pathfinder dice Edu sacaron un mazo de persecuciones del que se habló muy bien en su momento comenta Arturito todo con Sabbath es mejor y Edu dice este libro es un sistema genérico luego hay ambientaciones propias y suplementos Arturito dice el básico es un libro pero hay varios libros para cada ambientación y dice que es su genérico favorito y Edu comenta entre el foco y el balance de la cámara estás en un blanco nuclear si estoy muy blanco nuclear no sé por qué pero bueno os imagináis que J hubiese estado muteado todo el tiempo por error sería brutal S.J está en modo pool por eso brilla sistema fácil pero profundo dice Condor con posibilidad de cualquier ambientación con este juego tendrías que jugar de forma indefinida y Aladra dice dan ganas de soltar los billetes y comenta César cómo se diferencia una partida con Sabbath comparada a otra un juego como Fate pues se diferencia principalmente que Fate se centra en es un sistema mucho más narrativo con el tema de los dados futs estos aspectos y tal pero bueno las comparaciones yo creo que merecen la pena hacerlos y podría hacerlo más adelante hacer en juegos de la época de comparar un PBTA con un Fate con un Sabbath que son cosas totalmente distintas pero que podían dar para otro vídeo pero no para este así que hasta aquí voy a llegar el vídeo de hoy disculpad que se me vea así tan blanco nuclear hoy espero que al menos se haya visto bien lo importante que es este Sabbath World edición aventura ya sabéis que os ha gustado el vídeo podéis darle un me gusta así de grande suscribiros al canal dadle a la campanita para que os avise de vídeos nuevos ya sabéis que todo esto es gratis al igual que escribir comentarios y nos ayudáis un montón si lo hacéis y que también tenemos nueva tienda patrocinadora que es Jugamos Una que os suscribís con el enlace aquí debajo os dan un 5% de descuento en vuestra primera compra para comprar juegos de terror como este y pues muchos otros que queréis comprar venga nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!